... Vamos con la presentación que hoy nos convoca aquí, como ustedes han visto ahí, se llama Las nuevas identidades, el desafío de la educación ciudadana, que es uno de los temas en los que yo, junto con mi equipo, estoy trabajando actualmente. Tiene que ver sobre lo que se llama New Civics, las nuevas formas de participación cívica. Este es un tema que hoy preocupa en muchísimos países, yo diría que prácticamente en todo el mundo occidental. Y no es extraño porque, en definitiva, la participación ciudadana es la base del funcionamiento de todo sistema democrático. O sea, el sistema democrático no se puede sostener si las personas no tienen una convicción de participación en el sistema y, a su vez, si el sistema no les permite participar de manera adecuada. O sea, en definitiva, esa famosa dicho que se dice en muchos contextos de conseguir que las personas sean buenos ciudadanos, pues realmente es algo que se enseña, que se construye, como luego veremos, que se, digamos, vehicula a través, sobre todo, de la escuela, no únicamente, pero sobre todo de la escuela, y es fundamental para, ya digo, la fundación del sistema democrático que eso se logre. Bueno, lo primero que nos encontramos hoy, yo creo, es que lo que era la identidad en el sentido del ciudadano que tenía una identidad en un sistema de una, como decíamos antes, de una democracia, cada vez se concibe más como múltiples identidades. Pero de una cosa estamos convencidos, los investigadores, ¿no?, es que la identidad es, finalmente, un proceso de construcción. O sea, que la identidad es construida, a pesar de que a todos nosotros nos parece que es esencial. Este proceso de construcción va a ser muy importante discutirlo porque nos va a dar lugar a una serie de paradojas, digamos, muy interesantes que generan, realmente, muchos desafíos para el mundo de la educación. Bien, en relación con la identidad ciudadana, lo primero, entonces, que tenemos que decir es que es una identidad que se concibe, en términos generales, siempre, en la mayoría de las sociedades, como una identidad nacional, ¿no? O sea, es decir, somos ciudadanos de un determinado país. Eso es ciudadano de Argentina, de España, de, en fin, de Francia, de lo que sea, ¿no? Claro, esto, si nos referimos, digamos, o tenemos en cuenta los referentes teóricos más importantes, como el clásico, por ejemplo, del politólogo Anderson, habla de la nacionalidad como una comunidad imaginada. Entonces, se dan cuenta, esta es la paradoja, esta es la paradoja de la nacionalidad, en este caso, de la identidad nacional ciudadana, como dice Anderson, como una imaginación, ¿de acuerdo? O sea, es imaginado, pero funciona como real. ¿Y por qué funciona como real? ¿Cuál es la ventaja de que funcione como real? Esa ventaja se debe a que eso es lo que da cohesión a una sociedad. O sea, si todos y los 40 millones de argentinos nos sentimos parte de la misma comunidad, aunque después no lo seamos tanto, en realidad, pero si nos sentimos parte de la misma comunidad, entonces, claro, eso genera un vínculo, genera confianza, genera confianza, y sin esa confianza, el funcionamiento social es sencillamente imposible. Las sociedades funcionan porque hay eso que se llama el vínculo social. Y para que se dé el vínculo social, estamos presuponiendo, estamos presuponiendo esa comunidad imaginada. O sea, que esto es lo que otros investigadores, como, por ejemplo, David Hammack, ha llamado la identidad ciudadana como un obstáculo, como un beneficio, ¿de acuerdo? ¿Beneficio por qué? Beneficio por esto que les estoy diciendo, porque el gran beneficio es que hace funcionar la sociedad. ¿Obstáculo por qué? Bueno, obstáculo porque excluye. Obstáculo porque excluye. ¿A quién excluye? Y esto es una de las cosas que vamos a ver a continuación. Bueno, sin duda ninguna excluye a los que no son de mi nacionalidad. Como ahora veremos, claro, si la formulamos de una manera como tradicionalmente se ha formulado, ¿no?, donde el inmigrante no está, la persona que no tiene la piel blanca no está, la persona transexual no está, etcétera, etcétera. O sea, si no están, entonces, si todos esos no están en ese imaginario que llamamos nosotros los argentinos, entonces, ¿qué ocurre? Bueno, entonces ocurre que tenemos un problema, claro, tenemos un problema social. Por eso estamos diciendo, es beneficio y es obstáculo. ¿Cuáles, en este sentido, los objetivos tradicionales que ha tenido la educación ciudadana? Bueno, yo los agruparía, si ustedes me permiten, en dos tipos, ¿no? Objetivos identitarios, ¿verdad?, que son justamente estos objetivos que yo también llamo románticos. ¿Por qué llamo románticos? Bueno, porque son básicamente los objetivos que tienen que ver con, digamos, amar a mi país, confiar en mi país, querer a mi país, ¿no? Y yo les estoy llamando objetivos románticos porque básicamente, digamos, tienen su origen en el romanticismo. Como ustedes saben, la creación de las naciones-estado como tipos de sociedad surge fundamentalmente en el romanticismo. Pero tenemos al mismo tiempo unos objetivos disciplinares. ¿A qué estoy llamando objetivos disciplinares? O también ilustrados, porque en la ilustración justamente aparece el espíritu crítico. ¿Y cuál sería el espíritu crítico que subyace a esos objetivos disciplinares? Bueno, serían los objetivos relativos no solo a querer a mi país, sino a criticar a mi país. ¿Y por qué a criticar? Bueno, porque todo conocimiento disciplinar me lleva a la crítica, indefectiblemente. Se dan cuenta ustedes, entonces, que aquí tenemos la diferencia entre la comunidad imaginada y la comunidad real. Bueno, la gran pregunta que aparece ahí, entonces, es, como ustedes ven, son compatibles, ¿no? ¿Son compatibles los objetivos románticos con los objetivos ilustrados? ¿Son compatibles los objetivos identitarios con los objetivos disciplinares? ¿Es compatible amar a mi país, pero al mismo tiempo criticar a mi país? Bueno, esta es la pregunta, ya digo, que me parece que es importante hacerse y que es importante, digamos, llevarla a un conjunto de respuestas en el ámbito educativo. Bien, esto sería, si ustedes me permiten, la base, una de las bases teóricas de este ámbito, pero en relación con estas bases teóricas, después nos encontramos con las realidades de un mundo cambiante, ¿no? Uno de los elementos de esa globalización son las migraciones, es decir, las migraciones empiezan a producirse en una cantidad intensísima, por ejemplo, yo les digo, por ejemplo, en España, en los años 90, de mitad de los 90 hasta mitad del 2000, hubo aproximadamente una inmigración de 8 millones de personas. Es una migración que penetra el sistema, que introduce cambios en el sistema muy importantes. Y luego, por último, nuevas identidades, ¿no? Nuevas identidades, le acaban nuevas identidades incluso en lo personal, en lo sexual, por ejemplo. Entonces, ¿por qué estos elementos van a cuestionar lo que hemos entendido tradicionalmente por identidad ciudadana? Bueno, como les decía antes, ¿no? Porque la identidad ciudadana estaba considerada tradicionalmente identidad ciudadana nacional, identidad ciudadana nacional y de unas determinadas características, como ahora vamos a ver. Y entonces empiezan a aparecer estos nuevos fenómenos, por ejemplo, fíjense, las migraciones, las migraciones significan que millones de niños, por ejemplo, de esos 8 millones de inmigrantes que han llegado a España, aproximadamente 2 millones y medio son niños, ¿eh? Son niños, esos niños van a la escuela, ¿de acuerdo? Y van a la escuela y entonces vienen con un trasfondo que no es el español. O sea, van ya a la escuela y a lo mejor ya tienen 5, 10 o 12 años. A menudo, o por ejemplo, no conocen a lo mejor el idioma, muchos de ellos son norteafricanos. Es decir, todo eso genera, ¿no? Genera toda una serie de desafíos a los cuales la sociedad tiene que responder. O sea, la sociedad lo que no puede es mirar para otro lado, ¿no? Entre otras cosas porque si se mira para otro lado, eso va a generar finalmente conflictos peores, ¿no? O sea, es decir, resulta más sensato tratar de enfrentarlo, tratar de ver cuál es el problema y tratar de ver cómo, por ejemplo, en este caso desde la educación, pensamos cómo se responde ante esos problemas. Ya les adelanto que a mí me parece que esto afecta no solamente a lo que podríamos llamar problemas periféricos de la escuela, ¿no? Es decir, no a que, como sería, por ejemplo, que la escuela tenga más alumnos o menos alumnos o tenga que hacerse más deporte o menos deporte. No, 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 no. A mí me parece que esto, ya les adelanto, yo creo que esto afecta a la concepción misma de la escuela. A mí me parece que esto afecta a la idea misma de cómo organizamos la escuela. O sea, las ideas que yo les voy a mostrar a continuación van en la línea no solamente de que pongamos más clases, más horas de educación ciudadana o menos horas de educación ciudadana o materiales educativos de mayor o menor calidad para la educación ciudadana. No, no les estoy hablando de eso o no les estoy hablando solo de eso. Les estoy hablando fundamentalmente o quiero compartir con ustedes fundamentalmente la convicción de que lo que esto implica es una nueva concepción de escuela. Una nueva concepción de escuela. ¿Por qué estoy tan seguro de esto? Bueno, muy sencillo, ¿no? Porque ya digo, definamos cómo definamos la identidad de lo que no cabe la menor duda es que ninguno de los que estamos aquí podríamos hacer nada ni seríamos nada en el mundo, si se me permite la expresión, si nos quitan nuestra identidad. Podemos renunciar a muchas cosas. Podemos perder plata, podemos perder un trabajo, podemos perder, ojalá que no, un ser querido, pero nuestra identidad es algo que no podemos perder. Sin eso, esa es la base de todo. Pero esa identidad no es esencial, no es esencial, no viene en el ADN, no viene en el cielo, no crea como una fruta madura, se construye, se construye. Y la escuela es el dispositivo, el dispositivo o uno de los dispositivos más importantes para construirla. Vamos a discutir muy rápidamente, digamos, cómo han cambiado, ¿no? Cómo han cambiado a la par, a la par que se han ido produciendo estas transformaciones, cómo también los teóricos sociales han cambiado su manera de entender la identidad. Entonces, yo creo que, en primer lugar, tenemos una incorporación muy importante de la teorización en torno a las identidades locales o regionales. O sea, yo no solamente ya soy argentino, no solamente soy español, soy catalán o soy de este pueblo o de esta región y eso empieza a ser un asunto importante para la propia escuela. Y, de hecho, los propios libros de texto, por ejemplo, empiezan a cambiar, empiezan a hacerse libros de texto. Por ejemplo, en México pasa de hacerse un solo libro de texto, digamos, sobre las identidades sociales mexicanas y empiezan a hacerse multiplicidad de libros según la región, según las provincias, según los estados, en realidad. En México, según los estados. Bien, fíjense el otro elemento que cambia, que desde mi punto de vista, no sé si es más importante, pero en todo caso es tan importante como la anterior. La propia teorización de la identidad, la propia teorización de la identidad, vamos a citar a una autora paradigmática, como es Fraser, se sitúa ya, por ejemplo, en una famosa conferencia suya en la Universidad de Stanford en el año 98, como una caracterización de la identidad ya no en términos de redistribución, o sea, ya no en términos de redistribución de la riqueza, que era la discusión clásica antes de la mitad de los 90, o sea, es decir, pobres frente a ricos, explotadores frente a explotados, proletarios frente a patronos, oligarcas frente a trabajadores del campo, etcétera, etcétera. Ya no era, ya empieza a no ser esa la discusión. La teorización no es en términos de distribución de la riqueza, o sea, de necesidad de redistribuir la riqueza. La discusión ya es en términos de reconocimiento, de reconocimiento. Yo soy transexual, o yo soy indígena, o yo soy gay, o yo soy lo que fuere, y tengo, o yo soy paralítico cerebral, y tengo el mismo derecho, y tengo el mismo derecho a que se reconozcan mis necesidades que los demás. Y mis necesidades no son las mismas que las de los demás. No me dé usted, si se me permite la expresión, café para todos. Yo tengo una necesidad de movilidad, por ejemplo, o yo soy autista, por ejemplo, o yo tengo una necesidad de movilidad porque soy paralítico cerebral, entonces me tiene usted que colocar rampas en todas las veredas, en todas las entradas, en todos los colegios, porque si no, me condena usted al ostracismo. Ah, bueno, pero es que yo tengo un colegio de 500 chicos y solo tengo un paralítico cerebral. Bueno, como si tiene uno, como si tiene 100. O sea, es decir, lo que cambia, se dan cuenta ustedes, es que soy un sujeto cívico, soy un sujeto cívico y tengo el mismo derecho. Ojo, Freire no está diciendo que las luchas por la justicia social en términos de reconocimiento o en términos de redistribución no estén conectadas. Por supuesto que están conectadas y a menudo tienen muchos puntos, digamos, de relación. Pero eso no quiere decir que no las distingamos. Y es muy importante distinguirlas porque esto es lo que efectivamente va a caracterizar, o mejor dicho, no solo va a caracterizar, va a ser el elemento teórico que va a permitir discutir, que va a permitir teorizar sobre los nuevos movimientos sociales como, por ejemplo, va a ser el feminismo, los movimientos relativos a la igualdad sexual, los derechos étnicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, me parece que la escuela tiene que prepararse para esto y, como les decía antes, yo creo que tiene que prepararse para esto en un sentido no solamente de añadir elementos periféricos, de añadir aditamentos periféricos, sino de repensarse, de repensarse. Yo creo que en este sentido ciudadanía y escuela, como ustedes saben, en realidad son dos elementos de la misma ecuación, ¿no? O sea, la escuela en realidad, como todos sabemos, surge históricamente precisamente como una constructora de ciudadanías, ¿no? Y como una constructora precisamente de generar igualdad, es decir, la escuela proporciona, si no todas las mejoras en igualdad de oportunidades que quisiéramos que ofreciera desde una mentalidad progresista, sí proporciona las mejoras que el sistema le permite proporcionar de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, el concepto, como ustedes se dan cuenta, en la constitución de la escuela es la normalidad. O sea, precisamente, ¿de qué se hablaba? De escuelas normales de maestros. ¿Cómo se llaman las escuelas de maestros? Escuelas normales, ¿no? ¿Y dónde venía esa idea de normalidad? Bueno, venía de lo que antes decíamos, venía de la idea de darle a todos los niños lo mismo, fueran ricos o fueran pobres, y de nuevo se dan cuenta ustedes en términos de redistribución. Por eso, el símbolo más claro de todo esto era el guardapolvo, ¿no? El guardapolvo blanco con el lacito, ¿verdad?, que llevaban todos los niños vinieran de donde vinieran. ¿Se dan cuenta ustedes? Es decir, la idea fundamentalmente era igualdad, ¿de acuerdo? Y ante la igualdad lo que tenemos hoy es la necesidad de la diversidad. Es decir, no es un problema de dar solamente lo mismo a todo el mundo, sino de dar elementos diferenciados según las necesidades y según las características de su diversidad. Porque para unos chicos pueden necesitar determinadas cosas y otras en realidad lo que están necesitando son otras. Y ambas, por muy diferentes que sean, pueden ser absolutamente cruciales para su desarrollo. Por lo tanto, como les digo, ¿qué puede hacer la escuela ante estos vertiginosos cambios que tenemos en la sociedad? Por un lado, y repito, y por otro lado, en la propia teorización sobre esos cambios. Bueno, como les decía antes, enfrentar el desafío pensándose de otra manera, ofrecer nuevas estrategias y generar otros dispositivos y repensar la enseñanza formal e informal, digamos, teniendo en cuenta todas estas grandes transformaciones. O sea, decir, no solamente, como digo, dándoles una solución remedial, por decirlo de alguna manera, sino, no, 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 mucho más allá, desde mi punto de vista, mucho más allá, tratando de convertir esto en problemas centrales dentro de la manera en que concebimos el sistema educativo. Bueno, la educación cívica, como ustedes saben, la vamos a, digamos, dividir en una división, digamos, estándar, entre formal e informal, ¿no? Por educación cívica formal, como ustedes saben, vamos a discutir fundamentalmente qué enseñar y cómo enseñar. El conocimiento es muy importante, es muy importante que el chico comprenda cómo funciona el mundo social, o sea, en definitiva, es muy importante que el chico comprenda cómo se producen las discriminaciones sociales, cómo se producen la pobreza, cómo se produce la imposibilidad de determinados grupos a llegar a ser ciudadanos de pleno derecho, es muy importante que comprendan eso, es muy importante también que comprendan cómo se transgrede, ¿no?, las normas establecidas por la sociedad, a veces incluso por las personas que más representan a la sociedad a nivel político, ¿no?, pero a veces no es suficiente, no es suficiente para ser, como suele decirse habitualmente, un buen ciudadano, ¿no?, ¿por qué no es suficiente? Bueno, porque tenemos también que educar en las actitudes, ¿eh?, y tenemos que educar también en los valores, tenemos que educar también en la acción, en la acción ciudadana, ¿no?, es decir, en ayudar en nuestro barrio, en las, bueno, en el voluntariado, es decir, o sea, el individuo necesita también que le enseñen a accionar, de una manera cívica, no solamente a conocer de una manera cívica, ¿no?, por supuesto, ante el ejercicio del diálogo, ¿no?, un diálogo quiere decir poder entender la perspectiva del otro, poder explicitar la perspectiva del otro y poder hablarlo, poder discutirlo, sin tabúes, sin represión, pensando obviamente que va a haber perspectivas diferentes, pero poder hablar sobre eso, ¿no? En definitiva, se aprende a ser ciudadano siendo ciudadano, se aprende haciendo, ¿no?, cómo enseñar, o sea, no solamente en el sentido de qué enseñar, sino cómo enseñar, bueno, evidentemente, esto va a pasar por enseñar analizando información, es decir, a menudo los contenidos de la educación cívica, ya digo, como se ha visto la idea de ciudadanía como inmutable y no es inmutable, es construida, ¿no?, es construida, entonces es muy importante analizar sus orígenes, analizar por qué es así, analizar que hay diferentes conceptos de ciudadanía, etcétera. Bueno, dentro de este gran proyecto que yo les decía a ustedes antes, está la investigadora Diana Hess, que ha sido precisamente durante muchos años directora de la Fundación Spencer, en Estados Unidos, cuya investigación específica, la suya, no ya como directora de la Fundación, sino la suya, es precisamente sobre la importancia y las consecuencias pedagógicas de la discusión de temas controvertidos, de temas controversiales, llama ella, en la clase. Y las conclusiones son que es tremendamente positivo, que es tremendamente positivo, que la escuela no debe tapar los temas controversiales. ¿Llevar temas controversiales, controvertidos a la clase significa que puede haber problemas con las familias? Sí. ¿Significa que puede haber problemas con ciertos profesores? Sí. Por supuesto que sí. Pero no es en la evitación de los problemas donde la escuela se mejora a sí misma. No es en el rechazo de desafíos donde la escuela se mejora a sí misma. La escuela se mejora a sí misma en la aceptación de los desafíos. Las investigaciones de Diana Hess son absolutamente concluyentes. Los chicos ganan en la discusión de los temas controvertidos. Evidentemente, temas con discusiones que tienen que ser organizadas con respeto al otro, con diálogo, con análisis detallado de las posiciones, con articulación de ciencias sociales, de estadísticas, de reflexión, de análisis disciplinar, etcétera, etcétera. Deben llevarse al aula porque también favorecen la multiperspectividad. Es decir, que el chico comprenda que puede haber perspectivas distintas a la suya pero que son también respetables y también favorece, y esto lo muestra muy claro sus trabajos, digamos, un desarrollo cognitivo y social más sofisticado en muchos chicos. Me voy a referir a un dispositivo digamos clásico, muy clásico, que todos conocemos, ¿verdad?, que son las efemérides porque las efemérides si bien son sobre contenidos históricos pero generan unas narrativas que como intentaré mostrarles a continuación tienen unos elementos muy, muy, muy poderosos para generar lo que podríamos llamar un modelo de ciudadano. Déjenme nada más que medio minuto primero para recordarles a ustedes la importancia de las narrativas y particularmente de lo que se ha llamado tradicionalmente en la investigación las narrativas maestras. Es decir, las narrativas que son centrales para el mantenimiento no solo de una sociedad específica como por ejemplo de una sociedad nacional determinada sino incluso para el mantenimiento de toda una civilización si me permiten ustedes. lo que quiero decir a ustedes es que en realidad esa narrativa funciona así en nuestra mente porque la narrativa se dan cuenta ustedes está completamente cerrada nos la han dado completamente cerrada no hay ninguna posibilidad de hacer ningún análisis crítico de esa narrativa porque la narrativa está terminada la narrativa está cerrada terminada y es un paquete entero se toma así ¿de acuerdo? Caín es el malo Abel es el bueno ¿de acuerdo? es decir la narrativa se dan cuenta ustedes hace del pasado una verdad y te cuenta una determinada visión del pasado no te cuenta otras cosas que podían haber ocurrido en el pasado pero claro cuando nosotros le llevamos al chico a que celebre la efeméride ¿qué le estamos presentando? ¿la historia o un pasado sacralizado? ¿qué le estamos presentando? porque fíjense ¿cuál es el sujeto que incluye y que excluye? pues fíjense en el 25 de mayo ¿cuál es el sujeto? europeo hombre y militar ¿no? claro o sea es decir ¿dónde está el sujeto mujer? fíjense ustedes ¿dónde están las mujeres en el 25 de mayo? ¿dónde están los nativos? ¿dónde están los esclavos? el 30-40% de la población de Buenos Aires en ese momento era esclava o sea fíjense ustedes lo que hemos hecho ha sido cerrar cerrar el relato ¿no? cerrar el relato y convertirlo en un relato ya digamos bastante esencialista tremendamente esencialista ¿no? tremendamente unicausal por supuesto lo presentamos con una moral con una lealtad ¿de acuerdo? con una lealtad y lo presentamos como un relato cerrado como les estaba diciendo antes sin ninguna posibilidad de multiperspectiva solamente hay un un criollo hay una negación de otros posibles sujetos hay un mecanismo de identificación y hay una presentación digamos una heroica sin embargo sin embargo fíjense ustedes la presencia de todo esto es onímoda es onímoda o sea cuando un chico termina es ubicua y onímoda o sea cuando un chico termina la escuela ha tenido ¿cuántas? 6, 8, 10 12 celebraciones donde ese relato ha ido presentándose una y otra vez ¿no? claro es muy difícil que ese relato no se haya convertido en verdad y ese relato ha sacralizado un determinado sujeto vuelvo a repetirles perdonen que sea pesado y las mujeres y los discriminados y los esclavos y los negros y los que no y los que no estaban incluidos ¿cómo los vamos a incluir? claro diríamos bueno pero ¿qué comunidad nos podemos imaginar? ¿qué comunidad podemos llevar a que a que los chicos se imaginen? bueno aquí está el desafío llevemos llevemos otros sujetos cívicos eso es lo que yo justamente les quería compartir a ustedes llevemos al aula otros sujetos cívicos llevemos al aula los inmigrantes llevemos al aula los nativos llevemos al aula las personas que tienen también derecho a una participación ciudadana y no la tienen discutamos cómo se producen los cambios en la participación ciudadana o sea generemos otros sujetos históricos otros sujetos ciudadanos las ventajas de las celebraciones cívicas en este sentido como yo les decía a ustedes antes en relación con Anderson son un obstáculo pero al mismo tiempo tienen una potencialidad muy importante ¿por qué dramatizar siempre el mismo relato que está cerrado y que es digamos un relato con los personajes perfectamente determinados y con los roles determinados y con los roles determinados ¿por qué no jugar con historias imaginarias? ¿por qué no jugar con historias abiertas? ¿por qué no jugar con qué hubiera pasado si tal cosa? con lo que llaman los historiadores la historia virtual ¿por qué no jugar con otros elementos? ¿y por qué no ofrecer posibilidades de diálogo? entonces yo creo que la escuela tiene que abrirse realmente a conmemoraciones que son recuperaciones del pasado de algo que no tiene solo sentido en el pasado claro es decir utilizamos el pasado pero utilizamos el pasado para el presente y para proyectar futuro y evidentemente está claro que necesitamos una revisión de todo esto porque nuestro presente está realmente cambiando a pasos agigantados y vamos a tener sin duda ninguna un futuro todavía más cambiante entonces me parece que si renovamos fíjense las efemerizales como las conocemos hoy fueron creadas hace 100 años fueron creadas hace 100 años y realmente han cambiado muy poco quizás es momento de que cambien ¿no? y fueron creadas ¿por qué? fueron creadas posiblemente ustedes también lo recuerdan no lo saben pero yo lo quiero de todas maneras evocar fueron creadas porque las migraciones que venían a Argentina tenían grupos franceses italianos alemanes que celebraban sus propias fiestas y entonces Pisurno y otros administradores educativos pensaron bueno tenemos que crear unas fiestas donde se empieza a construir la propia nacionalidad argentina y no la nacionalidad de otros países nuestra propia nacionalidad por lo tanto deciden crear esas fiestas y estas fiestas son las que después digamos empiezan a constituirse como actos digamos prácticamente obligados en las escuelas ¿por qué no cambiarlas? ¿por qué no cambiarlas? ¿y por qué habría que cambiarlas? muy sencillo porque nuestra sociedad ha cambiado o sea no es que nosotros estemos diciendo que cambiemos algo digamos es que nuestra sociedad ya está cambiando nuestra sociedad ya ha cambiado las efemérides como uno como uno de los dispositivos hay más por supuesto pero sin duda ninguna son un dispositivo muy poderoso son funcionales para el siglo XXI en el sentido de las transformaciones que hemos dicho que se están produciendo en el siglo XXI bueno yo creo que la respuesta tiene que ver con la relación que queramos establecer entre las nuevas identidades y la educación cívica desde mi punto de vista que hoy necesitamos una educación cívica que se base mucho menos en un pasado idealizado y romántico y que se base mucho más en un futuro de luchar de trabajar constructivamente por sociedades más reflexivas más inclusivas y con mayor justicia social bueno muchas gracias muchas gracias Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.